Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos Stefan Peterhansel logra su decimocuarto título del Rally Dakar y bueno, el competidor conocido como Monsieur Dakar repite triunfo 30 años después de que tuviera su primer trofeo y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, no es por nada que a Stefan Peterhansel se le conoce con el apodo de Monsieur Dakar no precisamente desde hace menos tiempo, el francés logró su decimocuarto título en el Rally Dakar, una cifra que suena como si fuera ciencia ficción en el mundo de las carreras de automovilismo y más sabiendo que la dureza de una prueba tan especial como esta competencia rally de varias semanas de duración antes, en la que antes el primer descuido pierde cada chance, bueno, venció en África, en América y también lo hizo en Asia lo ha hecho precisamente con un 4x4 de la compañía japonesa Mitsubishi con Mini, con un buggy como por ejemplo de la francesa Peugeot y ahora finalmente con un buggy del equipo Minix Raid que como muchos recordarán es junto a Nani Roma y el reciente fallecido Hubert Oriol de los pocos elegidos en ganar el rally tanto en motocicletas como en automóviles como que lo que quizás sea un digno homenaje para el africano bueno, precisamente debutó en el Rally Dakar en la versión 1988 consiguiendo su primer título en el año 1991 hasta el 98 logró 6 triunfos en el Rally Dakar en este momento en el que decidió dar el salto a los automóviles alejándose de la que sin lugar a dudas es la categoría más peligrosa de esta aventura porque en el año 1000 sorprendió finalizando en el segundo lugar vaticinando lo que tenía todo lo necesario para lograr lo que solamente Oriol había hecho vencer en automóviles y en motocicletas solo Schleser impidió que Peter Hansen lograra ante la victoria bueno, como sabemos el competidor francés tuvo que esperar hasta el año 1004 para lograr su primer campeonato en automóviles le dio tiempo a ganar 3 Dakar antes de que la aventura africana tuviera su punto final en Sudamérica se haría con dos títulos más con el auto de Mini X-Ray y otro más con el buggy de la gala Peugeot y bueno, daba igual el rival que le pusiera por delante porque Peter Hansen conseguía siempre ser competitivo y optar por la victoria bueno, el fin de su aventura estaba escrito en 2020 se despediría del Dakar tras disputarlo junto con su esposa con la que estuvo preparándose durante todo el año desafortunadamente problemas médicos no dejaron a Andrea Meyer tomar la salida del Dakar y Stefan Peter Hansen continuó con la prueba lo que bien le validó ganar un nuevo título en esta versión 2021 30 años después de que lograra su primer triunfo bueno, trofeo totalmente merecido porque Peter Hansen no falló no tuvo ninguna debilidad no se equivocó y trató y trató suficientemente bien la mecánica como para no tener contratiempos una victoria intachable a sus 55 años de edad que no solo levanta la duda de cuánta mecha le queda al competidor francés que muchos ya relacionan con la marca Audi bueno el Dakar todavía no se encontró así mismo en Arabia Saudí más que competirla los pilotos tratan de sobrevivir en un terreno que precisamente destruye las mecánicas de las máquinas especialmente si se trata de los neumáticos pero que no supone el mayor reto para la navegación ni para las cualidades de cada corredor bueno no hay equilibrio entre las máquinas los 4x4 como el Toyota del Catarina Ceralatilla arrastra los vicios de un reglamento que fue el dominador durante más de una década potencia limitada recorrido de suspensiones menor y un tamaño neumático que simplemente no es recomendable para dicho terreno bueno nada que hacer nada que hacer contra los buggy sus suspensiones y neumáticos gigantescos por mucho de que solo tengan dos ruedas motrices en América existía cierto equilibrio pero en Arabia Saudí no porque Arabia Saudí precisamente no es Sudamérica bueno aún así el Dakar de Nasser Al-Atilla ha sido una auténtica maravilla gracias a salir cada día en posiciones adelantadas evitando el temido polvo que oculta las rocas más peligrosas el qatarí consiguió lidiar con los pinchazos que castigó a todos sus compañeros por veteranos por muy veteranos que fueran hasta hasta llegar al punto de que la organización improvisó improvisó precisamente puntos de mantenimiento en mitad de etapas más bien cortas no era un Dakar para su para su vehículo pero Nasser estuvo dando la talla aún así algo algo debe cambiar en lo que es la categoría no ha sido el Dakar para el para el español Carlos Sainz los problemas de navegación le costaron justo el tiempo que que le ha que le ha faltado para llegar a la victoria no faltó la velocidad pero el el nuevo roadbook electrónico ha traído un dolor de cabeza tanto a Carlos Sainz como a su navegante Lucas Cruz que sin duda echó echó en falta una preparación que una temporada si si no estuviera el COVID-19 presente le hubiera proporcionado y bueno una carrera que favorece a los favoritos y castiga precisamente a los perseguidores David Cartera tiene mucho todavía mucho trabajo por delante los los fans quedaron encantados con los dos primeros días de rally pero desde el tercero ha sido exactamente el mismo terreno que sufrió tantas críticas en el año mil tres o sea el año pasado mil veinte rodar en polvo donde solo hay dos opciones mantener el ritmo y acabar destrozando una rueda contra una piedra no visible o levantar el pie y ver como los de adelante se escapan bueno pero espero bueno entonces con esto yo creo que yo creo que el rally Dakar ya no debería seguir disputándose en Arabia Saudí y espero que busquen otro otro lugar en el mundo que sea mejor que era de Saudí para el próximo año mil veintidós y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao